Ya, en el video de hoy día Ya, hoy día estoy nuevamente en el taller Voy a estar haciendo dos cositas, una más importante que otra Voy a estar trabajando en el fito ahí, como puse en el título del video Le voy a colocar unos difusores de aire para choque trasero Y al Yari le voy a estar pintando unas partes que ya están bastante viejas Y un poquito desgastadas Así que eso, pero lo más importante hoy día es lo que voy a estar haciendo con el fito Y eso más que nada, vamos a ver qué sucede Lo primero que voy a estar haciendo hoy día Va a ser echarle una manito de pintura a estas partes del Yari Porque, si se ve en la cámara, están harto ya desgastado Están como medias blancas ya por el desgaste Son las molduras que van bajo el paraliza Las que van aquí, las que van aquí arriba Ya, las voy a estar pintando primero que nada Y bueno, lo principal de este video es que voy a estar poniéndole difusores de aire al fito Estos Yo ya los cuadré Le puse un encherlador aquí Para cuadrarlos más o menos Para que queden los dos a la misma altura Ahí los puse aquí, si ven, a la altura del foco Y ahí después le puse esos dos pernitos aquí Y allá lo mismo A la altura del foco Hacia abajo Y los dos pernitos Ahora me queda sacar el para-shoque Y hacerle el hoyo Que es lo más complicado, creo yo Le traté de hacer ahí con algo caliente Y la verdad es que no queda muy bien Voy a tratar de conseguirme calabadora Y si ya no me voy a conseguir Voy a tener que hacerlo así como lo estaba haciendo Y vamos a ver como queda Voy a sacar el para-shoque ahora Ya, pero antes de hacer eso De hacer la cosa del fito Voy a estar echándole una manito de pintura a esto Por mientras que se seca la primera mano Obviamente después voy a estar sacando el para-shoque Después de hacerle los hoyos, todo eso Voy a instalarlo y voy a echarle la segunda mano a esto Así que vamos a ver Ya, como dije Le iba a tirar la primera mano a estas cosas Y ahora voy a sacar el para-shoque al fito Voy a sacar el para-shoque al fito Voy a hacerle el hoyo y colocar los difusores Así que eso Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, como ven Yo ya saqué el para-shoque Ahora lo que me queda Es marcar bien Todos los hoyos Y el círculo del difusor Y eso, eso nomás Después tengo que ver cómo le hago el hoyo Porque caladora no me pude conseguir Así que voy a marcar y ver cómo hago el círculo del difusor Y eso Ya miren, a mí no se me ocurrió otra idea Así que con esta puntita voy a estar haciéndole el hoyo de los pernitos Lo voy a calentar obviamente con el soplete Que ya está prendido Y no sé bien la llama, pero ya está prendido Y eso, voy a ver cómo queda así No hay otra forma Así que voy a tener que ponerlo así Ya lo marqué con una lapicera Voy a calentar aquí la punta esta Y voy a tratar de hacer el hoyo y ver cómo queda Porque si no voy a tener que buscar alguna otra solución Para poder hacer este tema De los difusores Ojalá igual El que se puede conseguir una caladora No sé si conocen las caladoras Pero bueno El que se puede conseguir una caladora Obviamente es más factible Y queda mucho mejor con caladoras Así que El que tiene la posibilidad de hacer esto con eso Bota filete Pero yo como no lo tengo Voy a tener que adaptarme a lo que tengo Voy a ver si es que perfora Después hay que sacarle el exceso Si se puede decir así De plástico De plástico Porque donde lo derrite El plástico Como que sobresale Ya pero voy a estar haciendo esto Y después sigo grabando Porque igual cuenta hacerlo Y grabar al mismo tiempo Ya Ahí ya tengo listos los Hoyos Para los pernos Del difusor Hay que sacarle el exceso De plástico No más Que queda Después de hacer el hoyo De esa forma Que lo hice yo Más que nada Pero Quedan Uta Quedan Parejito Y eso Eso más que nada Y acá Este otro lado Igual Estamos listos Impeque Ahora lo único que me queda Es hacerle el hoyo Al parachoque Y quedaría Listo 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 Ya miren Trate de hacerle Con Con el Cuchillo Si se puede decir Caliente Pero La verdad Es que voy a tener Estar como Tres horas Haciendo eso Así que miren Lo que estaba viendo Que el difusor Queda así Cierto Entonces Yo con la galletera Voy a cortar aquí En cuadrado Todo El La parte de adentro De los círculos El cuadrado completo Como sea Así El rectángulo Perdón El rectángulo completo Total Después el difusor Se va a encargar De tapar Todo el hoyo Así que eso Voy a estar haciendo ahora Y vamos a ver Como queda Vamos a ver Ya, así es como yo lo decía, entonces ahora yo coloco esto aquí y ven se ve solamente el hoyo, ya lo que tengo que hacer si es cortar y nivelar bien porque como ven ahí hay unos bordes que sobresalen, pero voy a estar colocando esto, apernándolo y eso si lo voy a hacer con un fierro caliente para que quede nivel aido, pero ya quedó perfecto, voy a hacer eso y voy a seguir, ya tenemos uno listo instalado con el método que dije, así se ve al final, ahora tengo que pasarle como dije el cuchillo bien por aquí, o una lima, alguna cosa por ahí, pero así va a quedar más o menos, ahora voy a hacer el otro, porque el otro me falta todavía aquí hacerle el mismo sistema, así que vamos a darle a eso y después vamos a colocar el para-shock ya, ahí están listos los difusores, lo hice, bueno, la segunda parte la hice como había dicho, con la galletera igual y después con un cuchillo caliente le fui sacando los bordes que más necesitaba y eso, así quedaron, el para-shock no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me gustó cómo se ve, quedó más racing, se puede decir así ya cabrón, así quedó el yari, se ve harto más negrito esa parte, porque ya estaba harto feo, pero cambia igual su resto, aunque no lo crean, pero todo suma, todo suma, ya eso fue el yari, el fit ahora vamos a ir a ver, ya, así quedaron los difusores, al final, así quedaron, así quedaron, así que bueno, para qué decir, ven, se preguntarán algunos, casi siempre cuando uno corre, no sé si han visto que varios autos lo usan, porque el aire se mete por ahí, si se alcanza a ver, mi mano, y se embolsan, es para-shock, al final eso igual yo creo que es una pérdida de velocidad, si se puede decir, algo aerodinámico, más que nada para eso, para que el aire que entra por abajo no se embolse aquí y salga directo por acá, más que nada eso, eso creo yo, tengo entendido eso, si no estoy en lo correcto, pues que yo no me la sé todavía, así que yo creo que es para eso, ahí está el fito, se viene próximamente algo nuevo el fito, yo creo que mañana o pasado voy a estar comprando algo nuevo, y eso, eso es video de hoy día, nada más y nada menos que eso.